Bien, estamos de vuelta y en esta ocasión nos acompaña, la verdad, un gran amigo de muchísimos años, aquí en nuestra casa, Luis Polo Roa, periodista de radio, televisión, web, dedicadora al periodismo turístico. Y la verdad es que años de conocerte, Luis, y qué placer tenerte esta mañana con nosotros en nuestro noticiero. Para mí un gusto, Teresa, la verdad que sí, y mucho orgullo de ser entrevistado por una persona que además de ser un colega, es amiga, eso es muy importante. Muchas gracias. Bien, Luis, vamos a hablar un poquito acerca, y justamente en esta línea que estás de periodismo ahora, en el turismo, que me ha parecido maravilloso seguirte a través de las redes y ver los lugares hermosos que visitas. Y yo siempre hago la invitación a través de nuestro noticiero de que hay que realizar turismo interno en nuestro país, que hay lugares maravillosos por conocer. Todavía los propios panameños, Teresa, no tienen idea de la cantidad de lugares y destinos turísticos hermosos que tenemos nosotros como país. Últimamente, con la ayuda de las redes sociales, se ha podido visualizar un poco más, porque la gente que es de esos lugares va y simplemente lo comparte como un día natural de su vida. Pero son productos y destinos turísticos que se pueden explotar con todas las regulaciones que tiene que llevar la explotación de un destino turístico, y que pueden contribuir a aumentar y movilizar la economía en diferentes lugares, sobre todo en el interior del país, que es donde hay bastante, aunque en las cercanías de la ciudad capital hay muchas cosas que la gente no conoce. Exacto, de verdad que sí. Y mira que cuando yo te he visto en las redes también, tú has participado de algunos congresos con otros periodistas. ¿Qué te dicen, qué te queda de cómo funciona, por ejemplo, el turismo en otros países que a lo mejor podemos ir sumando en nuestro país? Sí, mira, el turismo ha cambiado. Actualmente yo soy director internacional de la Organización Mundial de Periodistas Turísticos y en Panamá tenemos comunicadores panameños de turismo, COPTUR, que es la agrupación que reúne a los periodistas turísticos aquí en Panamá. Aproximadamente somos como 25 o 26 miembros de COPTUR aquí en Panamá. Entonces participamos de todas las actividades que se dan a nivel internacional. Se hace un premio al año y dos congresos. Entonces allí aprendemos mucho de cómo se está moviendo el turismo a nivel internacional. Un punto muy importante es el turismo low cost. Ya yo estoy tratando de empezar a que en Panamá escuchemos más ese término low cost, que es bajo costo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, aquí para ir de la ciudad a Bocas del Toro te cuesta 350 dólares. Para un turista regular panameño eso es excesivamente caro. En otros países un pasaje más lejos que Bocas del Toro te cuesta 60 dólares, ida y vuelta. Entonces las atracciones y las actividades turísticas son mucho más baratas. ¿Por qué? Porque el turista se ha dado cuenta que no necesita lujos. No necesita hoteles 5, 6, 7, 10, 30. Hay turistas para eso. Exacto, hay turistas para eso, pero son los pocos. Los turistas que más están viajando, dígase ahora los millennials, que son los que tienen esa característica de ser viajeros, ellos lo que quieren es conocer la cultura, ellos quieren conocer la comida, conocer los bailes, vestirse como se viste la gente de los lugares donde ellos van, ir a los lugares donde se saca la comida. Entonces eso es barato de producir y como es barato de producir debe ser barato de vender. Es lo que en Panamá todavía no hemos comprendido. Muchas cosas como por ejemplo ir a Gunayala, ir a San Blas, como se le conoce turísticamente hablando, todavía está demasiado costoso. Demasiado costoso un pasadilla a San Blas te cuesta 160, 170 dólares. Un pasadilla o visitar por ejemplo las cataratas de Iguazú en Argentina, ¿tú sabes cuánto cuesta? 50 dólares. Y es una experiencia que te va a quedar para toda la vida. Claro, y yo como tú dices me tomo una cosa, la otra voy por el otro lugar. Exactamente, no digo que el pasadilla en San Blas no sea una experiencia, es otra experiencia pero hermosa, cada una en su lugar. Pero de todas maneras veo la diferencia de costos demasiado alto y los panameños tenemos que empezar, o las empresas y dueños de productos y destinos turísticos, tienen que empezar a comprender que tienen que bajar los costos para que mejor ganarse 50 dólares de 100 que nada de 100. Claro, porque a veces decimos que la oferta está baja pero definitivamente o que no están llegando suficientes turistas que no van a los lugares, pero es que también los costos como tú bien lo visualizas. Oye, también tú organizas, y a mí eso me encanta, los trips que tú organizas, son lugares que hablan mucho de nuestra cultura, que hablan mucho justamente de eso, del baile, de la comida, de la historia y son bastante económicos y por un día una experiencia maravillosa. Sí, lo de Ipaz, como le dicen en el arco turístico, nosotros es pasadilla simplemente, ¿no? Son trips tratando de que la gente conozca más de lo nuestro, de Panamá y que nos gusta y lo he comprobado porque, por ejemplo, un trip que yo he hecho ya dos a una aldea en Verá, en Río Chagres, que está a 45 minutos en carro al puerto y de allí como 20 minutos a pasear por el Río Chagres, te llevan a una cascada muy linda, luego vas a la aldea y convives con los de la aldea, la comunidad de en Verá está tan organizada que ellos, te puedes tomar las mil fotos que tú quieras tomarte con ellos, almuerzas allí, bailas con ellos, te pintas, te pones la paruma, te pones lo que tú quieras y paseas con ellos y eso por 40 dólares, incluyendo el almuerzo. Entonces, vale la pena hacer un trip y conocer y darle el valor que le dan los extranjeros a eso. El último trip que yo fui, no menos de 200 personas bajadas de un crucero, estaban allí junto con nosotros que éramos 25 panameños nada más. Entonces, te das cuenta, y ellos estaban fascinados, fascinados y todos pintándose con la jagua, yo estaba a punto de pintarme acá arriba también, y así muchos, por ejemplo, hay muchas festividades culturales, folclóricas en Panamá, en las que yo invito al público, vamos a una festividad cultural, por ejemplo, hicimos una al desfile de las mil polleras, pero no es solamente ver el desfile de las mil polleras, es también aprender qué es una pollera, cuáles son los tres tipos reales de polleras que hay, las demás son puras inventos y algunas otras, no sé, cosas que hacen diferentes a los estilos de pollera. Entonces, ¿qué hicimos? Hicimos un trip viernes y fuimos a donde unos artesanos en la Enea de las Tablas a conocer las polleras, cómo se hacen, cómo se hacen los tembleques, por qué esta pollera se llama talco en sombra, por qué se llama punto en cruz, cómo se hace, cómo se pone, cómo se viste. Entonces, luego fuimos a Chitré, a donde unos artesanos que hacen máscaras de pollera y hay algo que le gusta mucho al turista y es vivir la experiencia. Ya esa palabra experiencia es la que el turista busca. El turista no es solamente como un zoológico, que vas a ir a ver los animales y ya, no. El turista se involucra en la experiencia que está. Entonces, allá ellos hicieron, amasaron el lodo con el que se hace la base para crear las máscaras de diámico, toda esa experiencia. Una experiencia riquísima. Exactamente, eso es lo que es. Luis, tú sabes que aquí en Noticias es corto el tiempo, pero quiero agradecerte tu próximo trip que estás organizando, es el Corpus Christi. El Corpus Christi, sí. Así que las personas que estén interesadas, ¿dónde te localizan a través de las redes? Sí, me pueden escribir al 66778193 o llamar a ese de mi número de teléfono, 66778193 o Luis Polo Roa en Facebook, Luis Polo Roa en Instagram, Luis Polo Roa en Twitter. Facilito, Facilito, nada es complicado, nombres complicados ni nada. Vamos a hacer un day pass allá, vamos a esperar la llegada del Torito, después ver cómo se hacen las alfombras en la Villa de los Santos, vamos a ir a la misa de sincretismo del Corpus Christi, luego de eso la procesión del Santísimo y de allí partimos para Parita, a ver las danzas en Parita, allá almorzamos con un almuerzo típico, el desayuno típico es en la Villa de los Santos, eso es el 20, es jueves, tienen que pedir permiso. Vamos a ver si me dan permiso. Muchísimas gracias Luis por habernos acompañado. Gracias a ti, Teresa y siempre a la orden. Y vamos de inmediato a saludar a Gerardín Hurtado, y esta desde el Condado del Rey, donde se dieron algunas recomendaciones.